¿Cuándo nos vemos? Porque este es un tema muy, muy, muy... Irán Castillo, la guapísima estrella de la producción SOS Me Estoy Enamorando, suele ser muy discreta en lo que respecta a su vida personal. Pero esto vaya que cambió a lo largo del 2021. Más que nada por todos los cambios que llegaron ese año. En marzo del 2021, Irán Castillo confirmó que tenía un nuevo romance. No pasó mucho tiempo para que después Irán nos contara que no solamente estaba comprometida con Pepe Ramos, sino que incluso estaba embarazada. Me comentó que era muy poco probable que pudiera quedar embarazada. Desde ese momento, Irán se ha mostrado mucho más contenta y abierta en sus cuentas oficiales. Ella nos ha mostrado cómo ha crecido su pancita, cómo ha celebrado varios baby showers y cómo le manda mensajes muy cariñosos a su ahora prometido. Debido a que Irán ya es un poco mayor, a través de redes sociales quiso platicar un poco de cómo fue su proceso de embarazo. Con esto, Irán y Pepe Ramos nos cuentan lo felices y emocionados que están. Parecía prácticamente imposible que nos embarazáramos. Lo cierto es que no todo fue bien sobre hojuelas en los primeros meses de embarazo. Irán y Pepe estuvieron al borde de la desesperación. Por un poco más de tres semanas, Irán decidió contar su historia a través de redes sociales para que otras mujeres que tal vez se encuentren en la misma situación puedan aprender de esa experiencia. La verdad, como que se me prendió el foco y dije, oye mi amor, pues ya hace un rato que no te baja. Sin embargo, un médico les dijo que tenían que hacer un estudio, el cual era muy, muy caro. Para darle los resultados de ese estudio, el médico le habla por teléfono a Irán, lo cual a Pepe se le hizo como algo que tenía mucha falta de tacto. Y los resultados no eran muy buenos que digamos. Yo voy a decir que mi bebé venía mal, traía una trisomía. Irán cuenta que en ese momento ella se tuvo que sentar porque sentía que todo iba en cámara lenta. Pepe explica que al día siguiente, cuando fueron a checar qué estaba sucediendo, no solamente los hicieron esperar más de dos horas, sino que cuando finalmente pudieron hablar con el médico, él les dijo que la mejor opción que tenían en su embarazo era que lo terminaran. ¿Cuáles son las opciones? Pues sí, pues es muy difícil, pero pues la interrupción del embarazo, aunque hay que ver. Bastante tristes, pero con la convicción de que ellos querían salir adelante, Irán y Pepe decidieron tomar la opinión de otro equipo médico. Ellos acudieron con una genetista que les recomendó a realizarse otros estudios. En la pancita y como que me conectaba con el bebé y yo sentía que el bebé me decía, mamá, estoy bien. El nuevo estudio que le recomendaron a Irán consiste en extraer líquido de la placenta para determinar clínicamente su estado genético. Afortunadamente, todo estaba bien. La doctora Edna nos dijo que no, que no venía con ninguna trisomía, estaba bien el bebé. La pareja no podía estar más contenta. Por esta razón le quisiera recomendar a las personas y al público que lo sigue que pidan la opinión de diferentes médicos. Con sus propias palabras, Pepe mencionó, hicimos casi casi un doctorado en ADN fetal de tanto que investigamos y supimos dos cosas. Ese es un estudio que da f***s positivos, pero también da f***s negativos. Ahí mismo en la hoja de resultados lo decía. La historia tiene un final feliz. Irán y Pepe están súper contentos esperando a su bebé. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video. Suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Bye.